Música La idea fue terminar nuestro año deportivo integrando a lo deportivo algo social surgió de la idea de los chicos y a través de un proyecto que tenemos pensado para esos chicos el año que viene la idea fue dar un puntapié inicial para probar esto, para que la formación de los chicos no solo deportiva sea más integral y tenga que ver con lo social Música La idea surgió a raíz de una conversación para iniciar el año que viene con alguna actividad de este tipo y bueno cuando vimos lo del 11 por todos dijimos bueno vamos a arrancar con esto y bueno y así surgió la idea ¿Qué eran los chicos cuando les propusieron eso? No, se sumaron automáticamente igual que los coordinadores y de la presidencia del club y de la comisión fue automática la decisión de ir para adelante si bien lo decidimos en los últimos días fue automático se hizo fácil sumar y largar las notas enseguida porque los chicos todos se prenden con este tipo de actividades Este año por suerte hemos tenido una gran concurrencia, un gran trabajo de todo el club hemos llegado a tener casi 198 chicos en algunos eventos de este año así que ha sido un gran trabajo de todo el club unidos por toda la parte de esta de la pasión nuestra por enseñar y enseñar a los chicos lo que nosotros aprendimos durante tanto tiempo Este es el predio donde nosotros practicamos vivimos mucho acá porque practican todas las divisiones Raya Infantil, Juvenil y Primera y el club nuestro que está en la ruta 18, kilómetro 18 ahí tenemos 15 hectáreas hermosas donde jugamos y desarrollamos nuestra actividad con otros equipos que vienen a visitarnos Yo creo que el club lo que hace es unirse a esta gran campaña que hace muchos años está cuando lo propusieron los coordinadores junto con las madres y entrenadores demostraron lo que es el club Tilcara que es un constante apoyo y una inclusión social permanente la verdad que consideramos que es el camino a seguir Es importante porque va a ayudar a todos los chicos que son muy chicos a la formación de ellos por ahí todos vienen a hacer un deporte, a distraerse, a estar un tiempo y lo que buscamos acá en el club es algo más integral que no solo vengan a entretenerse un rato sino a formarse como personas Desde el deporte tratar de ayudar a los demás La campaña me parece aparte muy simpática como está encarada primero la atracción que recibí por la comunicación y después uno se va incorporando a esa campaña tan solidaria y con respecto al club es un club que incluye a los chicos que trata de incorporar a los chicos a una nueva vida a una nueva forma de vida que tiene el rugby y creo que este club lo tiene todo y bueno nosotros somos los que representan y que tratan de enseñarle a los chicos Esta campaña es lo que es el rugby en sí a nosotros acá en el club nos inculcaron que el rugby es uno de los valores más importantes que tiene este deporte y la solidaridad y bueno esto va ensamblado a lo que hace Canal 11 junto con este deporte que tanto queremos Somos una marea de gente Todos diferentes Remando al mismo compás Y es que somos ¡Ajudá a la serie! Una marea de gente Todos diferentes Mando al mismo compás Y una hora viene y dice